Tengo una opinión al respecto a favor de Polino, pero después si quieres. ¿Cuántos? Las bizarras peloteras entre el jurado y los participantes de Showmatch ya son un clásico en la caja boba, ¿viste? Pero cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, aparece algo que nos renueva la capacidad de asombro, como el retorcido alboroto que se armó entre Maximiliano Guerra, su mujer, y el inconmovible Marcelo Polino. Una cosa de loco, diría el bambino. ¿Vos lo criticaste al jurado en la previa? No, lo criticaste no, dijiste que no querías meterte en problemas con el jurado. Vino a buscar mugre. No, nunca quiero meterme en problemas con nadie en realidad. ¿Yo critiqué al jurado? ¿Qué dijiste? Se lavó las manos. No, 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 dijiste que no te daban ganas de contestar y que por ahí Patricia sí tiene ganas de contestar, pero no, no vos. Pero ella como está así, mejor que no conteste hoy porque se arma el tole de tole acá. Entramos toda la piña o en la platea. ¿Puedo interrumpir un segundo? Porque parece que hay dos personajes. Uno el que está en la pista y otro cuando se va. Porque yo acá tengo textuales que dijiste que dijiste barbaridades de este jurado y de mí en particular. Que me haga la colígica. Si perdiste la memoria, si querés te las recuerdo. Tengo el c***o y no me pregunten. Por favor. Dijiste, por ejemplo, el personaje de Polino me cansó. Polino es básico. El primero en hacer de malo en el jurado fui yo. ¡Sobó! Nos aburrimos de su personaje y su falta de respeto. Se las pongo a todo de parada. La boca, porque es la tarde. ¿Me puede aclarar en qué momento yo a ustedes les he faltado el respeto en este certamen? A nosotros directamente, ¿no? Pero has faltado el respeto. ¿A quién? A muchos bailarines. No, decime a quién y por qué. ¿En qué momento? Porque yo creo que soy una persona muy respetuosa. Estamos en democracia y en libertad. No solo en este certamen, sino en mi carrera. Si sos tan respetuosa, ¿por qué te molesta que lo diga? Decime, decime, porque estás diciendo una mentira. Entonces quiero que me aclares. ¿Te parece? No hablo de vos, ¿eh? Sí, acá tengo los textuales, lo que dijiste. ¿Podemos buscar un tape? Sácame el tape. Ahí está. ¿Qué diga eso? No, no. No, no. Textuales. A ver, ¿qué son los textuales? ¿Qué tal? Lo de básico lo dije yo, ¿eh? Lo de básico lo dije yo. Toma, pavo. ¿Me lo podés explicar vos que sos tan amplia, tan inteligente? Sí, te lo voy a explicar. Me parece básico agredir a las personas. Porque uno puede dar una opinión, una crítica, sin necesidad de agredir al otro. ¿Yo te agredía de una vez? Sí, sí, con un tres a dos bailarines profesionales es una agresión. Nos contrataron para bailar. Somos bailarines profesionales. Un tres es una falta de respeto. Y me parece básico. Yo estoy acá porque soy un profesional y porque soy idóneo. Tampoco vayas por la vida diciendo, no, no, yo escucho lo que dicen las tres jurados que son artistas. Porque yo te puedo dar clase de televisión. Porque hace 21 años que estoy en la televisión. No canchere, estoy encima canchereazo de cosas. Y yo, sin embargo, no te digo nada respecto de lo que pasa en la televisión. Aguante, bendita. Aguante, bendita. ¿Entendés? Yo vengo, juzgo lo que veo en la pista y la previa. El chupi. Porque esto es un reality, no es un concurso de baile. Me dan ganas de tenderle una mano a la persona que está mal. Bueno, no importa. Ahora cuando vayamos a Barna, que Maxi va entre los 17 jurados del mundo, saco una foto y te la mando. ¿Y qué me querés decir con eso? ¿Y qué me querés decir con eso? Nada. ¡Sácamela! ¡Sácamela! Primero dijiste que era desangelado, Maxi. No estamos desangelados. ¿Sabés por qué? Tengo miedo que termine muy mal esto. No estamos desangelados porque tenemos un bebé en el cielo que es un ángel y nos protege. ¿Y qué tiene que ver esos actúas en la pista? Tiene que ver. Porque tenemos un pedacito de Maxi mío en el cielo. De nuestro bebé. ¿Estamos desangelados? ¿Y qué tiene que ver esos actúas en la pista? Sí, están desangelados. A mí nos gusta lo que hacen en la pista. ¿Qué tiene que ver con un fallecimiento de un bebé? ¿Qué traen en la pista un fallecimiento de un pariente? Yo no hablo más. Eh, bueno, este... seguimos. En fin, Doña, no sabemos bien qué estaba pasando por el marulo de Maximiliano Guerra cuando aceptó meterse con su germo a chapalear en el escabroso fango de la quermese bailable de Marcelo Hugo. Pero da la sensación de que más allá del arreglo que haya conseguido, lo tendría que haber meditado un cachito más. Tweet de Jorge Real. Mal gusto de la mujer de guerra hablando de un bebé muerto para justificar que no son desangelados. En esta banco a Marcelo Polino. No estamos desangelados porque tenemos un bebé en el cielo que es un ángel y nos protege. ¿Y qué tiene que ver esos actúas en la pista? Tiene que ver. Porque tenemos un pedacito de Maxi mío en el cielo de nuestro bebé. ¿Estamos desangelados? ¿Y qué tiene que ver esos actúas en la pista? Sí, están desangelados. A mí nos gusta lo que hacen en la pista. ¿Qué tiene que ver con un fallecimiento de un bebé? ¿Qué pasó? Fuerte. ¿Qué pasó, Beto? Yo te... Mira, a mí lo que me pasa con Maximiliano Guerra, por el que tengo mucho aprecio, la actual pareja no la conozco. Un gran talento. En el mejor momento de Maximiliano Guerra, hace unos cuantos años yo trabajaba en la gráfica, y hacía un poco la prensa de Maximiliano cuando venía al país porque tenía mucho trabajo en Europa. Ah, mira. Me guardo todavía los recortes. Hay países de Europa que dijeron que después de Nureyev fue lo más bello que vieron bailando. Ajá. En el Nureyev, argentino. Yo tengo los recortes. Mira. Mira, salvo que necesites mucho a la plata, me preguntaba yo mientras veía este informe. Porque puedo entender que para muchísima gente que está ahí, es un altar. Sí. Es para Martinelli, 24 puntos. Es bárbaro. Está bien y lo entiendo y los aplaudo. Sí. Para algunos, como Maximiliano Guerra, insisto, salvo que necesites mucho a la plata... Sí. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de ir a que Polino te diga? Polino se lo dijo, esto no es un concurso de baile, esto es un rato. Sí, sí, sí. Ese es el tema. Si a Polino no le gusta cómo te pintaste los ojos, te ponen uno y te la tenés que bancar. Sí. Sí, te toco. Sí, dos cositas. Una cosa, dicen que fueron a bailar, en realidad fue como un acto de amor de Maximiliano para con su mujer. ¿Por qué? Porque ella había dejado de bailar y ella quería de alguna manera volver a bailar de esta manera. Pero justo ahí la llevo. Bueno, pero para... A lo que voy y lo que yo decía, que me voy a poner del lado de Polino. Me parece muy fuerte la acotación que hace el bebé, me parece durísimo lo que han pasado y los entiendo. Pero recuerden que cuando estaba Maximiliano Guerra en talento argentino, cuando no le gustan los payasos, por ejemplo, los magos, apenas los veía, los anulaba. No podían participar. Digo, acá bailaste, sabías dónde te metiste y te dejaron bailar. Vos ni siquiera cuando eras jurado dejabas que la gente muestre lo que sabe hacer. Cuando por ahí estuvo 6, 7, 8 horas de cola con toda la familia esperándolo, como no te gustaba... Era el personaje que la sigo, era el personaje que la siga. Pero antes de participar, no podés hacerlo, nunca. Respetar a la gente. Acá es lo... La verdad, no es sobreactual que... Y hay que tener cuidado, Ani, porque el hijo se le murió. Bueno, eso es difícil. Durísimo. Hay que tener cuidado hasta cuando uno opina de esto, porque el hijo se le murió. Pero vos sabés que... Supongamos que lo siente así. Alguien puede decir, no es para traerlo acá, que es un realidad. Pero ella por ahí lo sintió así. ¿Qué contestás vos y sos Polino? Y se debería haber callado, Polino. Nada. Silencio. Polino es lo demás. Polino le pagan para ser un jurado jodido, bravo. Este año, creo que tiene... Aunque sea un lo lamento, algo, viste, cada uno, pero es difícil porque te tira con... Pero Beto, te tira con algo muy fuerte. Igual más allá de... A Evelyn le puso un 3. Pero, a ver, yo te voy a explicar una cosa. Bueno, pero es un reality, ya lo dijo Polino. Que no hacen una previa. Un 3 para Evelyn. El jurado quiere una previa. Un 3 para Evelyn. Un 3. Es parte de un show. Un 3 a 2 bailarines profesionales no es... No, sí, sí, porque... Sí, porque la bala se va más arriba. Tiene la regla de juego de todo. Si ganó una vez la mole moli, un jurado te puede decir, mira, ustedes bailan muy bien, pero no tienen ángel. La verdad que no tienen más ángel. Bueno, pero al final... Claro.